¿El hígado está en el fondo, lo que usted dice? Bueno ¿No? ¿Puede es el fondo? ¿Puede es el fondo? ¿Ahora? 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 ¿Puede un chatejo? Ah, estábamos Esperamos que no le deslleva esto Y si hicieron el pecho sin embargo, no lo sé ¿Y el canal que está aquí? ¿El canal que no lo haré? ¿El canal que está aquí en el canal? Ah, vamos Ah, es el canal que está aquí Ah, es un canal que está aquí ¿Es un canal que está en el canal? ¿Hasta? No, no, el alante. No, el alante. Preguntan, esto es un desktop para Santiago de Qadjia. No, el alante está instalado en cualquier momento. El alante está lalusión. El alante está instalado. No, no. No, el alante está instalado en Zistro Pad. Si, no, ya no. No, 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 no.